En torno a las 11 de la noche la expedición del Real Madrid aterrizó en Barcelona. Los 22 jugadores a las órdenes de José Mauriño llegaban tras haber entrenado y cenado en Valdebebas y una tranquila hora de vuelo desde Madrid. Era tarde, noche cerrada, calor en la ciudad condal y aparente tranquilidad en un aeropuerto casi vacío. O eso pensaban los jugadores del Real Madrid. En el exterior, una centena de aficionados aguardaban su llegada con la ilusión de siempre, en la que supone ver muy de cerca al Real Madrid en Barcelona. Y así, mientras unos atravesaban los desiertos pasillos de la nueva terminal, los otros se preparaban para el recibimiento. Y como una imagen vale más que mil palabras, y si es con sonido mucho más, aquí tienen al completo lo que sucedió cuando ya por fin se abrió la puerta y aparecieron los jugadores blancos. ¡Gracias! 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 ¡Nicero! 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 Y cuando el autocar puso rumbo al hotel Juan Carlos I, y solo entonces, ellos se fueron a dormir. Y seguro que a soñar con una victoria esta noche en el Camp Nou.